Adoramos el nombre del Señor, dele aplausos al Rey que merece toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración por el cual nosotros estamos en este lugar, amén. Nosotros estamos aquí y es por Él y por eso le exaltamos. Tome su asiento. Gracias. Tengo el privilegio en esta noche de traer la palabra del Señor y el día jueves cuando me confirmaron que me tocaba a mí, dije bueno Señor tú sabes aquí estoy, dame una palabra. Y el Señor me habló una palabra que hoy la compartimos todos. ¿Cuántos saben que hoy es domingo de Pascuas? Felices Pascuas para todos. Domingo de Resurrección, hoy celebramos el sacrificio del Señor en la cruz y ese tercer día maravilloso donde Él se levantó para darnos vida, amén. Entonces la palabra del Señor nos enseña que Él se entregó en la cruz por nosotros para que nosotros tengamos vida. Dice la palabra de Dios, el que esté muerto vivirá, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. El Señor me hablaba de eso el día jueves, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y golpeó mi corazón esa palabra, aunque esté muerto. Y me fui pensando y pensando y pensando en esa palabra y le decía al Señor, bueno Señor tú me hablarás un mensaje para el domingo. Y el Señor me despertó todos estos días con esa palabra, aunque esté muerto vivirá. Yo quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Primera de Reyes, perdón, Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 3. Ahora usted va a pensar que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 7 nos cuenta la historia de un momento específico en la ciudad de Samaria. Dice la palabra del Señor que el profeta Eliseo estaba dándole aliento al rey de Samaria porque Samaria estaba pasando una hambruna tremenda. No había comida, no había comida, habían sido sitiados por los sirios y todos corrían riesgo de morir porque no había que comer en el lugar. Y la palabra en este versículo se centra en la vida de cuatro leprosos, las personas que estaban afuera de la ciudad. Todos sabemos y el que no lo sabe hoy lo va a saber, los leprosos en ese momento y aún ahora se los confina en un lugar totalmente aparte de la sociedad. Se los separa de la sociedad porque están enfermos, porque son impuros, porque no podían entrar y contaminar a toda una ciudad. Estos leprosos estaban afuera de Samaria. Ellos estaban afuera de lo que estaba pasando en ese momento, pero también sufrían. que la ciudad estaba viviendo, que era la falta de comida. Entonces, la palabra del Señor nos cuenta y vamos a leer. Había la entrada de la puerta a cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para qué? Perdón. Dijeron el uno al otro. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay, en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos. Y un estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, eh, aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros. A los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios. Para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos. Y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda. Y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. La palabra del Señor nos cuenta esta historia. Una ciudad completa muriendo de hambre, estando sitiada, atemorizada por lo que estaba sucediendo. Y un profeta que suelta la palabra y dice, mañana a esta misma hora la situación va a cambiar por completo. El profeta Eliseo se para y dice, acá se termina. Llegó el momento de donde Jehová Dios sale en favor de nuestras vidas y va a haber una transformación. Hubo quienes lo creyeron y hubo quienes dudaron de la situación. Dice la palabra que en donde o en quien, en realidad, en quien se apoyaba el rey, tuvo dudas de la situación. Se rió, bueno, sí, claro, de la noche a la mañana se van a resolver todos nuestros problemas. Es como que si hoy dijéramos que nuestro país, mañana lunes, después de la resurrección, se terminó la inflación, la crisis y el desorden y un montón de cosas. ¿No? Amén. Está quienes pueden decir amén, si el Señor lo puede hacer y está el que va a decir sí. Bueno, claro, después de cuántos años tenemos encima de desorden en un montón de áreas, de la noche a la mañana, es casi imposible. Pero para el Señor nada es imposible. Y la palabra nos enseña esto en este momento de la historia, que no era imposible para él generar un cambio y traer libertad a su pueblo. Por ejemplo, los leprosos que estaban afuera de esa ciudad, estaban sufriendo la misma necesidad, el mismo hambre, la misma desesperación. Pero además decían, si entramos nos van a matar, porque no podemos entrar. Además, vamos a morir de hambre. Esa era su declaración, no que los iban a matar, sino que vamos a morir de hambre. Porque en la ciudad no hay comida, o sea, vamos a entrar, que no podemos entrar, o sea, nos van a castigar por esa situación porque nos está prohibido. Pero además no vamos a generar un cambio porque vamos a morir. Mejor es que nosotros salgamos de este lugar donde nosotros estamos parados hoy y vayamos a buscar misericordia en nuestros enemigos. Porque quizás ellos sí nos perdonen la vida y nosotros podamos comer, saciarnos y mantengamos nuestra vida. Hay un momento donde nosotros nos encontramos de esta manera. ¿Alguno vio la película El regreso de los muertos vivos? Nadie. Son todos acá jóvenes, vienen de The Walking Dead, nada más. Claro, nadie vio El regreso de los muertos vivos. Sí, acá hay alguien contemporáneo, por allá también. Juan, dale. Vos viste la 1, la 2. Vos viste la primera, la del 68, viste vos. Pero hubo una en el 85, que es El regreso de los muertos vivos, porque yo en el 68 no existía, no estaba ni en planes, nada. Pero en el 85 era pequeñita y estaba esta película, El regreso de los muertos vivos. El regreso de los muertos vivos era una película de zombies. No, no de zombies, en realidad de muertos que resucitaban por una radiación. Yo les cuento, si ustedes búsquenla después, no sé si está en Netflix o en algún lado, debe estar colgada. Y la película, hay una lluvia atroz de esas tóxicas y radiactivas y se despiertan los muertos de la tierra y salen a buscar cerebros. Salen a comer gente. No se rían, chicas, yo no sé de qué se rían. Salen a buscar cerebros, salen a matar más gente, a querer nutrirse. ¿Por qué? Porque en realidad querían vivir. Eso es lo que a ellos les pasaba. Salían de la tierra, salían de la muerte. Muchos querían vivir. Entonces, no comiendo lo que estaban buscando comer, no iban a vivir, porque estaban muertos y terminaban matando más gente. Pero, ¿qué tiene que ver? A veces nosotros vamos por la vida así, muertos en vida. Creemos que estamos viviendo porque nos levantamos todos los días, porque salimos a trabajar, porque nos alimentamos, porque parece que hacemos cosas y en realidad estamos existiendo solamente. Hay muchas personas, quizás no en este lugar, pero sí del otro lado, los que hoy nos están viendo por Instagram, en el canal de YouTube, mañana en Facebook o más tarde, que están así, muertos en vida. Nosotros creyendo que estamos viviendo, pero no estamos viviendo, estamos existiendo. Y es un día a la vez. Estos días hablaba con un joven y parecía en su relato que tenía sueños, que tenía proyectos, pero en realidad necesitaba cumplir compromisos. Necesitaba cumplir con ciertas obligaciones que tenía que hacer. Cuánta gente, cuántos de nosotros incluso, estamos el lunes esperando que llegue el viernes, que llegue el fin de semana, porque arrancamos el lunes agotados pensando en todo lo que tenemos que hacer y los compromisos por cumplir. Y hay que llevar a los chicos, hay que traer a los chicos, hay que ir a la iglesia, hay que volver de la iglesia, hay que otra vez mañana levantarse y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es un despertarse todos los días a existir, solamente a existir, porque estamos acá, porque no hay otra opción. Muchas personas andan por la vida creyendo que están vivos, pero en realidad están muertos emocional y espiritualmente. Solamente existen de la manera que están viviendo, no están viviendo realmente, van muriendo un día a la vez. Y eso golpeó mi corazón, porque miraba a mi alrededor y miraba esto que les decía recién, que arrancamos el lunes pensando en el viernes para poder descansar y cuando es sábado nos llenamos de actividades para tratar de cumplir el día, para decir que valga la pena y después el domingo ya estamos, oh, mañana es lunes. Y vamos, oh, mañana es lunes, oh, hay que levantarse temprano otra vez y hay que cumplir y hay que hacer aquello otro. Pero no hay un deseo de cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. No hay un deseo genuino de disfrutar la vida. Hay personas que se la pasan haciendo cosas y creen que esa es la manera correcta de vivir, afanados, turbados, con un montón de cosas por hacer. Pero estamos presos de la sociedad en la que vivimos, del sistema en el que vivimos y no podemos disfrutar el hoy, el ahora, lo que Dios quiere para mí y realmente proyectarme a lo que Dios quiere después. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 17, versículo 12, dice, Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino arnecedores en cuya amargura se detienen mis días. Vean lo fuerte de esta palabra. Job, que todos conocemos la historia, pasó un momento de crisis y de maltrato y permitido por el Señor todas las situaciones que a él le pasaron. Sus enemigos lo abandonaron, su esposa lo dejó, se murieron sus hijos, se quedó sin nada, tuvo lepra. Le pasaron todas, a él sí que le pasaron todas. Y hubo un momento donde él se para y dice, yo ya sé que lo que me espera es el sepulcro. Pero en el hoy, en lo que yo me estoy deteniendo es que a mí alrededor hay un montón de escarnecedores, hay un montón de enemigos y yo no puedo sacar mi mirada de ellos. No puedo sacar mi mirada del maltrato, no puedo sacar mi mirada del pasado, no puedo sacar mi mirada de la enfermedad, no puedo sacar mi mirada de lo que no logro alcanzar. Y entonces dejo de soñar y entonces dejo de pensar y de proyectar y solamente me levanto a hoy a hacer lo que tengo que hacer hoy. Y bueno, mañana no sé. Y no estamos viviendo, no estamos disfrutando la vida que el Señor nos regala. Dice la palabra del Señor y nosotros lo sabemos porque lo hemos experimentado. El Padre murió, el Padre entregó a su Hijo en la cruz, Él se dio por nosotros, su sangre fue derramada a causa de nosotros, para que nosotros tengamos vida. No para que vivamos, sino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, para que podamos disfrutar. Y con esto yo no les estoy hablando de pecado porque muchas veces hablamos de muerte en vida por estar muertos en pecado. Dice la palabra del Señor que muchos de nosotros estábamos muertos en vida a causa del pecado. Pero yo no les estoy hablando del pecado, les estoy hablando de la vida que nosotros hoy llevamos, que no nos permite disfrutar el diseño que Dios tiene para nosotros de hoy en adelante. Lo que el Señor tiene proyectado para cada uno de nosotros. Entonces nos sumergimos en la circunstancia que nos toca vivir hoy. Y me levanto y bueno, y hay que ir y hay que hacer y hay que cumplir, pero no tengo proyectos más allá de la hora. Dejé de creer en lo que el Señor habló de mí. Dejé de creer en lo que el Señor quiere para mi familia, lo que el Señor quiere para los que están a mi alrededor. Entonces me despierto todos los días y vivo. Existo. Esa es la palabra. Existo. Estoy acá porque bueno, me desperté otra vez. Y hay muchas personas que sufren depresión, que sufren ataques de ansiedad, que tienen ataques de pánico, que están sumergidos tratando de salir de la situación en la que están, pero no les da la fuerza. O sea, ni siquiera para el manotazo de ahogado, no les da la fuerza para salir de esa circunstancia y comenzar a vivir una vida plena en Cristo, que es la que Él tiene preparado para nosotros, que es por la que Él se entregó en la cruz, que es lo que Él tenía proyectado para nosotros, que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Dice la palabra del Señor que estos hombres tomaron una decisión. Dijeron, nosotros estamos acá y acá parados nos vamos a morir y si entramos allá también nos vamos a morir y si avanzamos quizás también nos vayamos a morir. Porque como dijo Job, el sepulcro ya estaba preparado y está preparado para todos nosotros. Todos somos finitos. En algún momento vamos a dejar de existir. El tema es cómo yo vivo el hoy. Qué es lo que acepté del plan divino de Dios para mi vida y cómo camino en ese plan. Cómo lo ejecuto, cómo le creo al Señor para poder vivir plenamente. Ellos tomaron una decisión y fue salir, pelearle a la muerte, salir de la muerte. Si me quedo acá me muero, si voy para allá me muero, si voy para allá también quizás me muera, pero hay una, una posibilidad. Hay una en un millón y quizás es para mí. ¿Cuántas personas se encuentran en una situación de enfermedad y les dicen hay un tratamiento pero no está probado, pero quizás es la solución a tu problema? Estos días hablaba con una persona y le decía, me hierve la sangre, me hierve la sangre al ver cómo te hundís en depresión, cómo te hundís en la angustia, cómo te hundís en la desesperación, cómo te gana y sabiendo que hay un Dios de poder, porque no es algo que vos no conozcas, no puedas decir acá, Señor mírame, Señor, porque cuando nosotros clamamos al Padre, el Padre siempre sale a nuestro rescate, el Señor siempre sale a socorrernos, el Señor siempre sale a rescatarnos. Dice la palabra del Señor que el hijo pródigo se fue y hubo un momento donde tuvo luz y volvió a la casa del Padre y el Padre dijo, este era mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive. Porque la elección que él había tomado al irse de la casa del Padre era de muerte, pero cuando decidió volver, volvió a la vida. Este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive. Vamos a celebrar que Él está con nosotros. Esa siempre es la posición del Padre para nosotros. Él siempre tiene los brazos abiertos para levantarnos, para abrazarnos, para posicionarnos, para sanarnos, porque se entregó en la cruz hace más de dos mil años para que nosotros tengamos vida. Entonces dice la palabra del Señor que estos hombres decidieron ir por esa oportunidad, una en un millón. Yo le hablaba, hablaba de este joven y le decía, hay una solución y es Cristo. Hay una salida y es Cristo. Él te da vida. Solamente tenés que tomar la decisión de salir de ese estado de muerte constante. Cuántas personas les diagnostican una enfermedad y algunos en este lugar han pasado por situaciones muy adversas de enfermedad. Y lo primero que te dicen los médicos es, depende cómo vos lleves esta circunstancia difícil que te toca pasar, es que vas a poder vencer la enfermedad o no. Si vos aceptás la enfermedad como de muerte, bueno, lo que te quede. Ahora, si vos tomás la enfermedad sabiendo que hay una oportunidad de vida, la vas a pelear todos los días. Vas a levantarte todos los días a enfrentar la situación difícil que te toca pasar, a buscar a Dios para que Él te dé la fuerza, para que te dé la luz, para que te dé la capacidad, para que suelte los recursos, para que abra las puertas, para que Él haga lo que Él solamente sabe hacer, pero que yo no me voy a quedar quieta. Yo voy a enfrentar esta situación que me toca vivir. Y quizás el destino sea de muerte, pero yo no me voy a quedar hoy con un destino de muerte a futuro. Yo hoy voy a pelear el vivir, el vivir una vida plena, el vivir una vida de libertad, el vivir una vida de felicidad, el poder disfrutar mis hijos, mi familia, mi trabajo, mis proyectos. Pero muchos de nosotros nos quedamos mirando solamente y vamos por la vida existiendo. Me levanto y hago lo que tengo que hacer hoy, bueno, mañana, no sé, veremos. Y se detienen como se detuvo Job y dijo, conmigo, dice la palabra, y me está preparado el sepulcro, no hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis días. Él no se detenía en lo que a él le estaba pasando, se estaba deteniendo en la amargura del otro. Porque nos pasa eso, muchas veces, miramos lo que está a nuestro alrededor, miramos cómo avanza Juan, cómo qué es Juan, cómo vive Juan, cómo disfruta Juan y lo miramos solamente. Nos podemos detener a mirar a Germán, y Germán amargo, y la amargura de Germán te contamina, y no salís adelante, porque estás detenido en el otro, en lugar de mirar qué es lo que el Señor determinó para vos. ¿Qué es lo que el Señor habló de Nora? ¿Qué es lo que el Señor quiere que Nora alcance? ¿Qué es lo que el Señor quiere que Nora viva, que Nora disfrute? Porque todos y cada uno de nosotros fuimos elegidos por Dios, fuimos señalados por el Señor, y hoy estamos en este lugar para que tengamos una vida plena, una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de salud, una vida realmente abundante. Él no quiere que nosotros estemos muertos en vida, que seamos como estos de la película que vamos tratando ahí, y contaminando el resto, porque es lo que pasó en la película, terminaban contaminando el resto, sino que podamos salir adelante y encontrar la palabra que nos direccione a una vida plena en Dios. Dice la palabra del Señor que ellos determinaron vencer la situación difícil que les tocaba vivir. Lo curioso de la historia es que ellos, ¿no escucharon cuando el profeta dijo mañana a esta hora esto se termina? No vivieron de la palabra que les fue dado a otro, de la promesa que les fue dado a otro. Ellos no sabían la palabra que el profeta había soltado para la ciudad. Porque hay una determinación en tu corazón, hay un momento, hay que haber un despertar, un salir. Dice la palabra del Señor, y cuenta esta historia tan hermosa. Ya estaba la palabra soltada por Dios para esa ciudad y para cada uno de los habitantes de esa ciudad. Y aunque ellos no la escucharon, fueron a buscar una salida, fueron a buscar comida, fueron a buscar lo que les podía dar libertad, fueron a buscar su vida. Pelearon por sí mismos, porque quizás tus oídos puedan estar cerrados a la palabra profética, quizás estás lejos. El Señor me hablaba el día jueves y me decía, quizás lo que yo quiero hablar no es para la persona que se va a sentar en Mapri el día domingo. Pero hay alguien del otro lado que está necesitando escuchar hoy. Hay alguien del otro lado que quizás la palabra profética no la alcanza, no le llega, no tiene ni idea de lo que nosotros estamos hablando. Pero necesita levantarse de la muerte, del estado de quietud y buscar la salida, buscar la vida, buscar la restauración, buscar la sanidad, buscar la liberación, buscar el vivir una vida plena. Y esto es muy fuerte, ellos no sabían lo que había sido soltado para la ciudad, pero sin embargo fueron parte de la liberación para toda una ciudad. Porque fueron ellos los que encontraron el campamento vacío, fueron ellos los que dieron aviso que había comido, de que los sirios se habían ido, de que habían sido libres por la mano poderosa del Señor. Fueron ellos los que luego trajeron la libertad a una ciudad. Cuando vos podés determinar en tu corazón salir del estado de muerte, de esa muerte en vida, de esa quietud espiritual, no solamente vas a ganar para vos, sino también vas a ganar para los que están alrededor tuyo. Vas a ganar para aquellos que quizás sí escucharon la palabra profética, pero no entendieron, no tuvieron la acción para salir y conquistar. Porque hay muchos de nosotros en este lugar que hemos tenido palabras proféticas de Dios, hemos tenido revelación del cielo, tenemos promesas de parte de Dios para alcanzar un montón de milagros, un montón de hazañas y proezas en Dios. Pero estamos ahí sentados sin movernos, esperando que las cosas acontezcan, esperando que la lluvia venga, antes de arrodillarnos a aclamar para que la lluvia acontezca, antes de buscar al Padre para que lo que Él dijo que iba a hacer, el Señor lo haga. Porque muchos de nosotros hemos escuchado, pero no hacemos. Hay alguien en este lugar que quizás no lo había escuchado antes, pero se levanta en esta tarde para buscar volver a la vida. Volver a la vida, volver a la vida, volver a levantarse, volver a pelear. Y el Señor me hablaba específicamente, yo no voy a resucitar sueños, yo te voy a dar sueños nuevos. Yo te voy a dar sueños nuevos, no voy a desempolvar del cajón sueños, sueños van perdidos. Te voy a dar una manera de vivir distinta de hoy en adelante. Es necesario que nosotros podamos entender y le demos el valor correcto a la cruz. Porque hoy celebramos esa cruz. Celebramos el que Él haya levantado de los muertos a su Hijo. Esa vida. Le contaba la pastora hace un ratito que le enseñaba a Josefina de Pascuas. Porque el tema del día era la Pascua. Pero para los niños el huevo de Pascuas. Entonces ella quería entender cómo encajaba la historia el conejo de Pascuas y el huevo de Pascuas. Porque, ¿qué tiene que ver el conejo y el huevo con la Pascua? Que es Cristo. Yo sé que es Cristo porque vos ya me dijiste el otro día que la Pascua es Cristo. Que la Pascua que nosotros celebramos es la resurrección de Cristo. Entonces fui para atrás en la historia a tratar de que ella entendiera la salida de los hijos de Egipto. Y la liberación de ellos de la muerte y de ese espíritu de muerte. Y la sangre marcada en las casas para que ellos fueran libres. Y fui para atrás pobre con toda la historia. Entendí perfecto. Pero ahora, otra vez, la pregunta es la misma. ¿Dónde encaja el conejo y el huevo que tienen que ver? Y yo me reía hoy. Yo me reía hoy con su inocencia. Pero por sobre todas las cosas le daba gracias al Señor. Porque hay algo que ella quiere entender. Pero tiene bien claro qué es lo importante. Cristo en la cruz. El valor de su sangre derramada es para que nosotros tengamos vida. Y la tengamos en abundancia. Para que tengamos plenitud. Para que podamos disfrutar. Porque cuántas cosas el Señor nos ha dado en este tiempo. Cuántas bendiciones el Señor nos ha dado en este tiempo. Y en lo sencillo de la vida. El tener tiempo para nuestra familia. Lloraba al Señor hace unos días atrás. Y le pedía que el Señor me diera tiempo. Porque estaba muy afanada. Con un montón de compromisos y de cosas con las que tenía que cumplir. Y le pedía al Señor que él acomodara mi agenda y que me diera tiempo. Y tenía compromisos cronometrados. No sé si a ustedes les pasa. Pero a mí me pasa que cinco minutos de diferencia en la salida de la mañana. Son 20 minutos más de tráfico. Y son esos 20 minutos de la mañana y se van sumando. Y uno después a la tarde no tuvo 24 horas. A la noche ya acumuló para mañana cosas que le quedaron pendientes. Porque donde se atrasó no llega. Y la semana pasada teníamos un día muy complicado con el pastor. Y yo no tuve la mejor idea. Le dije, bueno, salgo a las 5 de casa y tengo que pasar por un lugar 5 y 10. Y bueno, si corro, llego. Y el pastor se estaba preparando. Nosotros teníamos que venir para acá. Y me dice, Flaca, me dice así cariñosamente. Me dice, Flaca, me dice, ¿cómo viene nuestra tarde? Entonces veníamos hablando del día a día. ¿Cómo viene nuestra tarde? Ahora él se estaba bañando. Y le digo, bueno, te terminás de bañar. Yo ya casi estoy lista. Puse unas cosas en el auto. Tengo que pasar por Pacheco. Mirar a Cintia. Tengo que dejarle unas cosas a Cintia. Y después de ahí. Pero Cintia no estaba en el cronograma del día. Eso es nuevo. Dijo. Es la primera vez que la escucho. Nosotros veníamos hablando de lo que había que hacer. Y Cintia no estaba incluida en el plan del día. Y a mí eso me ocurrió. Dije, bueno, no, pero llegamos. Y pasamos por ahí. Y dejo unas cosas. Agarro otras y vamos. Llegamos bien, llegamos bien. Llegamos bien. Les prometo que llegamos bien. Y me miró con cara de vos y tus ideas. Dijo, bueno, que el Señor nos ayude. Él termina de decir que el Señor nos ayude. Y yo en mi corazón, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y me llama Cintia y me dice, estoy a dos cuadras de tu casa. Si tenés todo preparado, agarro lo que necesito y te dejo lo que necesitas. Y yo dije, gracias, Señor. Porque este es el tiempo que yo necesitaba. Para no correr y llegar bien a donde tenía que llegar. Y parece una tontera. Pero tantas veces nosotros vamos así en la vida, acelerados. Metiendo compromiso atrás de compromiso, obligación atrás de una obligación. Y cuando nos tenemos que sentar a disfrutar, no podemos disfrutar del hoy. No podemos disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Y estamos otra vez existiendo, funcionando, en lugar de vivir la vida plena que el Señor nos ha regalado. Nosotros necesitamos hoy entender algo. Muchos pueden estar viviendo una vida que no era la que tenían proyectada. Que no era la que buscaban, era la que querían. Y se miran y dicen, tampoco es la vida que me merezco. Pero bueno, es lo que me toca y voy. Pero hay un momento donde nosotros nos tenemos que parar como se pararon estos cuatro leprosos y decir. Quizás es lo que nos toca vivir. Pero no me voy a resignar a que sea la única opción. Yo no me voy a resignar a que esta sea la única opción. Voy a buscar a Dios para encontrar la salida. Para que Él abra los cielos. Para que abra una puerta. Para que me conecte con alguien. Para que pase lo que tenga que pasar. Pero yo no me voy a resignar a que esta sea la vida que me toque vivir. Lo que hay. Yo no me voy a resignar a vivir la enfermedad de una manera que sea de muerte. Lázaro en la tumba. O sea, Lázaro murió, pero Jesús dijo su enfermedad no es de muerte. Pero murió. Pero su enfermedad no era de muerte. Pero Lázaro murió. Y no era de muerte porque ya estaba en la agenda de Dios el que Lázaro resucitara. La vida que hoy te toca vivir parece de muerte. Parece que no tienes solución. Pero el Señor te dice en esta noche. No es de muerte. No es de muerte. No es de muerte. Lo que yo tengo para vos es vida. Para lo que yo tengo para vos es vida y es vida en abundancia. Lo que yo tengo para vos es plenitud. Es disfrute. Es deleite. Porque la muerte del Señor en la cruz no fue en vano. Póngase de pie. Hay dos cosas que tienen que pasar en esta noche. Y la primera y principal es tomar una decisión. Salir. De ese estado en el que hoy estás. Tiene que haber una decisión en tu corazón. De decir. Estoy acá y me muero. Voy para allá y me muero. Voy para acá y parezco que me muero. Pero. Yo acá estoy segura. Dijeron los leprosos. Yo estoy seguro que si entramos a la ciudad morimos. Vos ya sabés que si entras en eso. Estás muerto. Alianzas. Negocios. Amistades. Adicciones. Vos ya sabés. Porque uno ya sabe. No es que uy. Me caí en el pozo. El pozo estaba. Vos lo viste y no pudiste esquivarlo. Pero tiene que haber hoy una decisión. Decir. Si yo sé que esto es muerte segura. Y esto quizás también. Pero hay una posibilidad de que salga bien. Yo voy a ir para ese lado. Tomar la decisión que tomaron los leprosos. Y ir en busca de una oportunidad. Voy a buscar esa oportunidad. Voy a buscar esa oportunidad. Voy a buscar esa salida. Eso que puede ser que no funcione. Pero y si funciona. Y si sale bien. Y si es lo que Dios quiere para mí. Yo voy a ir en busca de algo distinto. No me voy a quedar acá. Esperando. Voy a ir. Voy a caminar. Yo voy a tomar una decisión. Y caminando hacia. Ese destino. Buscando al Señor. Para que Él empiece a dar sueños. Para que Él empiece a despertarnos. Para que nosotros podamos vivir una vida. Que refleje a Cristo. Porque esa es la gran hazaña de la vida. Eso realmente es vivir. Es reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que nuestra familia refleje a Cristo. Que nuestro trabajo reflejemos a Cristo. Que nuestros proyectos reflejen a Cristo. Que mi casa refleje a Cristo. Que mi ministerio refleje a Cristo. Que todo lo que yo soy refleje a Cristo. Pero para que eso acontezca. Hay una decisión que yo tengo que tomar en esta noche. Y es. Acercarme a Cristo. Y vivir. Empezar a vivir en Él. Una vida de plenitud. Dejar de tener una vida. Mediocre. De existencia. De compromiso. Tras compromiso. De lleno de actividades. Tratando de tapar un agujero. Y meter a Dios. Dejar que Dios entre. Que Dios entre en mi vida. Que Dios entre en mi agenda. Que Dios entre en mi familia. Que Dios entre. Porque. Esa. Va a ser la salida. Que estás necesitando en esta noche. Buscar a Dios. Para que Él ponga en mi vida. Una visión. Una visión. Que me lleve. A avanzar. Que realmente me lleve. A conquistar ese destino de gloria. Que Él tiene para mí. A avanzar. A la meta. A alcanzarla. Porque cuando Él pone la visión. Él suelta los recursos. Él abre las puertas. Él te contacta. Con quien te tiene que contactar. Y las cosas hermano. Acontecen. Porque Él hace que un estruendo suceda. Y los carros de fuego. Empiezan a sentirse. Y esa nube pequeña. Como la palma de una mano. Empieza a verse. Pero el milagro. Empieza a acontecer en tu vida. Porque el Señor así. Ya lo ha destinado. Dice la palabra del Señor. Que Ana estaba tan angustiada. Tan triste. Tan desolada. Que si nosotros hoy. Lo miramos desde ese lugar. Podríamos decir. Ana estaba muerta en vida. Porque su corazón. No estaba pleno. Porque no había alcanzado. El milagro que ella necesitaba. Pero hubo un momento. Donde se rindió. Delante de la presencia del Señor. Declaró lo que estaba en su corazón. Y fue por ese milagro. Y fue a buscarlo. Y lo obtuvo. Y empezó a vivir. Y empezó a comer. Y empezó a proyectar. Y dice la palabra del Señor. Que Ana entregó a Samuel. Desde antes de tenerlo. Porque tiene que haber una decisión. De salir del estado de quietud. Y de muerte. De salir de ese estado de letargo. Que podemos estar. Y empezar a caminar. En el destino de gloria. Que el Señor tiene para nosotros. Pero no es empezar a caminar. A entregarle. Entregarle el sueño. Entregarle el proyecto. Entregarle lo que está en nuestro corazón. El deseo real. De nuestro corazón. Para que se materialice. Para que salga de lo sobrenatural. A lo natural. Y yo pueda disfrutarlo. Y Ana lo entregó. Aún antes de tenerlo. Y estos leprosos obtuvieron la comida. La riqueza. Los vestidos. Y no se quedaron con eso. Fueron a entregar. Fueron a llevarle. Al resto de Samaria. La bendición. Ana. Entregó un profeta. Ana entregó un profeta. Ana entregó un profeta. Que trajo dirección. Que trajo libertad. Que cambió una temporada. Hay algo que vos podés hacer en esta noche. Que traiga un cambio de temporada en el lugar donde vos estás. La decisión de salir del estado de muerte en este día. No solamente te va a sacar a vos. Sino va a generar un cambio de temporada en el lugar donde vos estás. Va a traer un cambio de temporada en la casa. Va a traer un cambio de temporada en tu trabajo. Va a caer un cambio de temporada en tu trabajo. En tus negocios, en tus proyectos, en tus emprendimientos, en tu familia. La decisión que vos tomes hoy de salir del estado de muerte. De ese estado de solamente existir. Va a ser que la... Que el lugar donde el Señor te plantó también viva justo con vos. También goce del beneficio que el Señor te dé. Que también goce de la provisión de los milagros. Que el Señor te plantó también viva justo con vos. Yo soy la resurrección y la vida. Dice la palabra del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos tu palabra hoy, Señor. Tu palabra me enseña tu sacrificio en la cruz. Si yo creo en el sacrificio en la cruz. Si yo creo en ti, Señor. Aunque esté muerto. Aunque esté muerto. Aunque parezca que no hay salida. Aunque la depresión no esté tan apoderada de mí. Que no me suelta. Que no me deja. Que no me deja respirar. Tu palabra me dice, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesús declaró. Su enfermedad no es de muerte. Su enfermedad no es de muerte. Es para que Dios se glorifique. Hoy, Señor, nosotros creemos a tu palabra. Y determinamos en esta noche. Que la situación que nos toca vivir. Que la circunstancia difícil. Que el letargo, que la enfermedad, que la depresión, que la angustia, que la adversidad. No es de muerte para mí. No es de muerte para mí. Sino que es para que tú te glorifiques en mi vida. Para que la vida de Cristo se manifieste en mí. De tal manera que los milagros que tú hablaste acontezcan. Que los milagros que tú dijiste, Señor, empiecen a visualizarse. Que el trabajo, que el crecimiento, que la familia, que los hijos. Empiecen, Señor, a verse de manera distinta. Hoy en el nombre poderoso de Jesús. Yo he hecho fuera la muerte de este lugar. He hecho fuera la muerte de nuestras vidas. He hecho fuera la muerte en el nombre poderoso de Jesús. Arranco el letargo. Que el enemigo nos ha abrazado y nos ha hecho creer. Que era la única manera de vivir. Y lo he hecho fuera en el nombre poderoso de Jesús. Porque no es, no es lo que el Señor determinó para vos. La manera de vivir que el enemigo quiere hacer creer que es la única. No es verdad. Es mentira. Hay una palabra y la palabra de Dios es la verdad. Yo te di vida y te la di en abundancia. Yo te di libertad. Mi sacrificio en la cruz fue para libertad. Mi sacrificio en la cruz fue para sanidad. Mi sacrificio en la cruz. Fue para que vivas. Para que vivas. Para que disfrutes. Hay poder de libertad en tu palabra. 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 Yo he hecho fuera la lepra que te tenía aislado y que te tenía como muerto. Yo he hecho fuera en el nombre poderoso de Jesús. La lepra que estaba instalada en tu corazón de manera tal y que te tenía como muerto. Hoy lo he hecho fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y la palabra de vida empieza a manifestarse en tu cuerpo. Y habrá testimonio. Y habrá testimonio porque tu cuerpo empezará a rejuvenecerse. Porque tu mente empezará a liberarse. Empezarás a ver con claridad. Hay una oración que se repetía en esta semana. En el corazón de un varón que está en este lugar. Hay una conversación que estabas teniendo con Dios en esta semana. ¿Por qué me siento así como muerto? Como sin ganas. Haciendo lo que tengo que hacer porque no hay opción. Porque si no lo hago mi familia no come. Porque si no lo hago no pago las cuentas. Porque si no lo hago no sé qué podría llegar a suceder. Y lo que podría llegar a suceder si no puedo con esto. Estoy seguro que no podría con eso. Darama sondorovacaya. Así te dice el Señor en esta tarde. Yo permití para que pases. Yo permití que pases por esa circunstancia. Porque te sentías fuerte en tu propia fuerza. Porque te sentías capaz en tu propia fuerza. Porque te sentías capaz en tu propio entendimiento. Porque creías que todo lo que alcanzabas era por tu capacidad natural e intelectual. Yo, dice el Señor, empezalo a revelarme a tu vida para que entiendas. Tu rimangorovacay toloro. Que si llegaste hasta aquí fue por mi ayuda. Pero aún hay más para ti y hay más para los tuyos. Pero tienes que aprender a depender de mí, dice el Padre. Que no es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, no es con tus contactos, dice el Señor. Es con la puerta que yo abro para ti. Padre, en esta hora, sigo obrando con libertad, Señor. Abre la mente, Señor, de tus hijos. Libera la hora de todo letargo, Señor, que ha entenebrecido el entendimiento. Para que pueda ver, Señor, hacia dónde caminar. En busca del milagro. En busca de la vida distinta. En busca de la verdadera vida que es la que da el Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Es una noche de decisiones. Es una noche de decisiones. Es una noche de empezar a caminar distinto. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Amén. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias a cada uno de los que se ha conectado en esta noche a través de las redes sociales. De aquellos que los van a ver el día de mañana y pasado y pasado. Dice la palabra del Señor. Que la palabra del Señor es enviada para que cumpla el propósito. Y que no volverá vacía, dice la palabra. Ella no volverá vacía. Así que la palabra que hoy fue soltada va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Y no volverá vacía. Yo sé que en el tiempo también veremos esta palabra actuar. Amén. Así que nos saludamos. Les decimos que el día martes nos vamos a volver a conectar por este mismo canal a las 19 horas. El día martes nos vamos a volver a conectar por este mismo canal a las 19 horas. El día martes nos vamos a volver a conectar por este mismo canal a las 19 horas. El día martes nos vamos a volver a conectar por este mismo canal a las 19 horas. El día martes nos vamos a volver a conectar por este mismo canal a las 19 horas. El día martes nos vamos a volver a conectar por este mismo canal a las 19 horas. El día martes nos vamos a volver a conectar por este mismo canal a las 19 horas. Gracias.